¡Hola! Bienvenidos a una nueva cápsula de Arte, Juego y Aprendizaje. Un espacio para conocer nuevos juegos y canciones que ayudan al desarrollo de niños y niñas de una manera placentera y equilibrada. Hoy nos ocuparemos de... Las adivinanzas. La segunda sección del Diccionario de la RAE dice que adivinar es descubrir, por conjeturas, algo oculto o ignorado. La palabra deducir, en su primera acepción, es sacar una conclusión de algo. Así que el juego de las adivinanzas tiene bastante que ver con deducir y con descubrir. Supongo que casi todos hemos jugado a las adivinanzas. A mí, por lo menos, cuando era chica me encantaba encontrar las respuestas. Me acuerdo que a veces estos acertijos venían con premios o castigos. Algo que, por supuesto, nos obligaba a concentrarnos al máximo. Bueno, como estas actividades despiertan mucho interés, con Fernando creamos un juego de adivinanzas dedicado exclusivamente a descubrir personajes que supuestamente todos conocemos. ¡Vamos a verla! La canción tiene una estructura muy sencilla. El estribillo, que nos prepara para escuchar, y las estrofas, que proponen las adivinanzas. Veamos una de ejemplo. Adivinenlo Barba blanca, traje rojo No le importan los cerrojos Baja por la chimenea Y se va sin que lo vea Adivinenlo Adivinen, adivinen ¿Descubriste el personaje? Adivinen, adivinen ¿De quién hablo yo? Sí Ahora, sin ayuda, a ver si descubrís el siguiente personaje Es mi amigo, un burro enano Tengo casa en el pantano No soy negro, no soy blanco Yo soy verde, no tan malo Adivinenlo Adivinen Adivinen ¿Quién es? Adivinen ¿De quién hablo yo? ¡Excelente! Antes de continuar, quiero comentarte que esta actividad está incluida en el curso online Palabritas y palabrotas Es realmente muy entretenido Tiene 16 juegos tan interesantes como este Canciones para descargar 4 videoclases Y un montón de recursos adicionales Muy útil si sos docente o recreador O para jugar en casa si tus hijos son inquietos y creativos No te lo pierdas Continuamos A todos nos entusiasma este juego Imaginate proponerle a los chicos que inventen sus propios enigmas Un éxito garantizado Pensemos que para crear una adivinanza divertida en la escuela o en un espacio de recreación Hay que lograr que el texto tenga una buena síntesis expresada a través de una correcta sintaxis Para que los versos tengan picardía y musicalidad y describan al personaje sin nombrarlo Los chicos tendrán que explorar la rima, el ritmo y la métrica Si observamos que este juego también interviene en el dibujo, el canto y el movimiento Verás que es una actividad que vincula múltiples objetivos pedagógicos Y que a la vez es muy, 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 muy entretenida Acordate, si querés saber más Podés entrar en la sección de cursos de nuestra página web Y nos vemos en la próxima cápsula de arte, juego y aprendizaje ¡Chao!